solamente voy a documentar esta maleta. Perfecto. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Aquí está su comprobante de equipaje, señorita. Muchas gracias. Yo no creo que tú y yo tengamos algo de qué hablar, y mucho menos como para que vengas a buscarme hasta aquí. Alexa, por favor, esto es importante. ¿Qué tal si llega Joaquín? Mira, Joaquín no está, yo vi cuando te dejó. A ver, escúchame, escúchame. Necesito que nadie sepa lo que pasó entre nosotros. O sea, que si te urgía hablar conmigo el día del lanzamiento era porque lo único que a ti te importa es no perder el negocio si yo hablo. Sí. Es lo único que me importa. Nadie sabe que es de fuego que alguien entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el...